Yo sinceramente trabajé cómodo en cuanto a la gente, no tanto en cuanto al canal. Bueno, existió todo ese tema de la famosa lista que el canal nos pidió. Los intocables. Lo de los intocables, sinceramente, bueno, lo pueden hablar esto con Walter Pernas o con gente nuestra que está ahí. A mí se me ocurrió en el medio de una tanda. No era una cosa premeditada. En el medio de una tanda dije, bueno, hagámoslo, lo llamé a Pernas y le digo, hagamos esto. Y bueno, veámoslo, le digo, no, no, anunciémoslo ahora. Vino desde el corte y lo anuncié, o sea, y vamos a ver con quién empezamos. Y me tiré la pileta, directamente. Claro, en efecto, se vio que los intocables eran intocables. Realmente eran intocables. Yo te digo, yo trabajo, yo tengo 47 años, trabajo en esto desde los 14. Estoy acostumbrado a recibir presión. He tirado un par de ministros, un par de secretarios presidentes de la Argentina, etc. Nunca recibí tanta presión, nunca recibí en mi vida tanta presión telefónica, como antes del programa de Paco Casal. Nunca. Y te digo, me he peleado con Menem, me he peleado de la Rúa con Alfonsín. Nunca recibí, con Kirchner, nunca recibí tanta presión como antes de ese programa. La cantidad de gente que me llamó fue increíble. Me tenían harto. Parecía que se caía todo, si ese programa salía al aire.